Obviamente durante todos estos meses anteriores, los que estamos y seguramente los que vendrán, pues el tema de las mociones y de las elecciones anticipadas es algo recurrente, sobre todo desde el punto de vista del mundo de los medios de comunicación. Pero yo le tengo que decir muy claro que ni elecciones ni mociones. Es el momento de trabajar y dar soluciones. Es lo que nos pide la gente. La gente no quiere que sigamos en este pericueto de intentar decir que uno, que otro, que va a ocurrir. Lo que la gente quiere son soluciones, porque además las necesitan y se los merecen. En este momento, como hemos dicho muchas veces en nuestro Parlamento, hay gente que lo está pasando realmente mal. Empresarios, familias, todos están en una situación complicada. Y lo último que quieren es ver a los políticos que tienen que estar trabajando, trabajando para dar soluciones, más preocupados en si hay elecciones, si hay moción, porque eso no lleva absolutamente nada. Así que lo vuelvo a repetir una vez más, ni mociones ni elecciones. Lo que hay que hacer es trabajar y dar soluciones. Y con respecto al tema de los datos, yo una vez más también vuelvo a pedir, sobre todo, unidad y respeto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, una vez más, sentarnos a una mesa, trabajar de forma leal todos y, como digo, intentar solucionar los problemas que realmente tienen en estos momentos. Que uno diga, que el otro diga, no va a solucionar absolutamente nada. Por eso yo creo que tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos y trasladarle a los madrileños que, tanto el Gobierno, como el Parlamento, como todas las Administraciones, incluido el Estado, están trabajando de forma conjunta y coordinada para solucionar los problemas que tenemos en esta pandemia. Ya no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en toda España. ¿Y está usted cómodo? Lo preguntaba al principio, en este apoyo al Partido Popular. Mire, yo ya llevo cuatro años en esta casa, cinco con esta nueva legislatura, y le digo la verdad, es que que estemos cómodos, que no estemos cómodos, es que no es importante. Aquí no venimos ninguno a estar cómodos, ni a que nos aplaudan, ni a ser felices. Aquí venimos a trabajar y a dar soluciones. Y eso es lo único importante. Gobernemos con el PP, gobernemos con quien sea, sea el Partido Popular, sea Podemos, sea Vox, sea quien sea. Aquí venimos a dar soluciones y a trabajar, no a estar cómodos.